Se lo habíamos adelantado antes del corte, vamos a establecer comunicación de inmediato desde Concepción con el senador de la UDI, Víctor Pérez, para analizar el presente de la UDI tras la renuncia hace 48 horas de Ernesto Silva a la mesa de esa colectividad. Senador Pérez, muchísimas gracias por recibir el llamado al CNN. ¿Cómo le va? Muy bien, Verónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nosotros bien, senador. Han transcurrido, yo decía, 48 horas de la renuncia de Ernesto Silva. Y desde ahí ha habido algunas interpretaciones o declaraciones que han hecho colegas suyos de la UDI. Muchos hablan que usted, entre otros, fueron los que finalmente terminaron por generar esta salida. ¿Qué le pasa cuando se le atribuye a usted entre un grupo de personas como uno de los responsables de que Ernesto Silva haya dejado la mesa? Yo creo que eso es nada más alejado de la realidad. Si un presidente de partido renuncia porque dirigentes o militantes de su partido tienen opiniones distintas, quiere decir dos cosas. O que no tiene ningún apoyo político o es intolerante a la crítica. Por lo tanto, creo que no tiene ninguna razón de ser esa afirmación. Yo creo que aquí hubo una estrategia que yo he calificado equivocada que inmovilizó a la UDI. Y esa inmovilización de la UDI generó el cuadro para que el presidente del partido renunciara. Y yo valoro que Ernesto haya renunciado porque así permite debatir, discutir y rectificar para poner nuevamente a la UDI el movimiento que es lo que nuestros electorados, nuestros militantes, nuestros dirigentes anhelan y quieren. ¿Quién estuvo detrás de esa estrategia, senador Pérez? Bueno, la directiva la fijó. Desde un inicio dijo que este era un ataque a la UDI. Este era un problema de algunas candidaturas de la UDI, no del conjunto de candidatos. Si usted ve, la mayoría de los candidatos a diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, no tienen ninguna dificultad y por lo tanto había que separar. Una cosa era la UDI y otra cosa eran las personas que tenían algún grado de dificultad. Todos grandes amigos y amigos muy queridos que sin duda había que defender y apoyar, pero diferenciar claramente que la UDI no era la que estaba involucrada en el caso. Y aquí lo que se hizo fue unir a toda la UDI a este problema de carácter judicial y nos fuimos metidos en la cuestión judicial cuando nuestra tarea era política y sobre todo tener permanentemente un discurso y una propuesta hacia nuestro electorado y hacia nuestros militantes y dirigentes. Senador Pérez, ¿cuál fue la real influencia que tuvo Jovino Noboga respecto de esa estrategia o de esa decisión o de al menos influir en algo, si es que lo hizo, en la estrategia equivocada que tomó la UDI para enfrentar el caso Penta? Desconozco, digamos, no he tenido contacto con Jovino en el último tiempo. Él es un dirigente extraordinariamente destacado, importante en la UDI, pero desconozco si él influyó o generó un ámbito en ese sentido. Yo lo único que puedo decirle es que vi declaraciones públicas de Jovino Noboga diciendo que lo de él no había cometido ninguna irregularidad y por lo tanto fijando su accionar en los tribunales, que no es lo mismo que sea la UDI la que esté vinculada permanentemente al caso. Así que yo creo que querer atribuirle a Jovino lo desconozco, pero me cuesta creerlo. Ahora, ¿cuánto realmente pudo usted, senador Pérez, abrir la posibilidad de que la mesa escuchara sus comentarios? Porque se lo pregunto, hoy en una entrevista del diario La Tercera a José Antenocast, cuando le preguntan justamente por lo que usted venía señalando de la necesidad de renovar la mesa y de dar un giro importante, dice que a usted la UDI se la escuchó y que en el partido existen las instancias necesarias y suficientes para que un militante pueda expresar su opinión, básicamente dando a entender que no era la manera adecuada que usted públicamente señalara que Silva y el resto de la mesa, o al menos el vicepresidente Moreira, tenía que salir. ¿Usted fue escuchado realmente? A ver, yo planteé en las instancias que participo en la UDI mi postura, en la bancada de senadores. Por ejemplo, el miércoles, la semana pasada, en compañía con todos los senadores y estando presente en esto, planteé todo lo que yo he expresado públicamente. Lo que había planteado también en ocasiones anteriores. Aquí no se trata de que uno plantee las cosas y guarde el silencio. Yo creo que es muy importante va el debate. Lo que nosotros decidimos, abramos el debate a la UDI, escuchemos a los dirigentes. Y aquí se retrasó innecesariamente la posibilidad, por ejemplo, de tener un consejo directivo ampliado, que fue anunciado en principio para el 20 de marzo. Después se desencadenaron los acontecimientos y ahora tenemos un consejo general. Por eso es la oportunidad, porque va a ser la oportunidad de debatir, de conversar, de discutir, de confrontar las ideas que tienen los distintos dirigentes y poder resolver algo que es un dato que nadie puede desmentir. El inmovilismo de la UDI y el inmovilismo de la UDI le hace daño no solo a nuestro electorado, no solamente a nuestros dirigentes, sino que también al país, porque somos un partido que puede liderar la solución de los problemas de Chile y puede hacerlo con mucha fuerza. Y por lo tanto, esa estrategia equivocada creo que produjo ese inmovilismo. Por lo tanto, las opiniones de uno, dos, tres o cuatro dirigentes no tienen nada que ver con la crisis y con las dificultades que vive la UDI hoy día. ¿Y cómo se entiende, senador Pérez, que justo cuando está descrito ese escenario, hablen de unidad? Yo he tenido oportunidad de conversar, de entrevistar, de dialogar con varios militantes de su partido a raíz del caso Penta y la verdad es que hablan una y otra vez de la unidad, la unidad, la unidad, pero uno lo ve y la verdad, sinceramente, lo que menos se ve es aquello. A ver, yo creo que no hay que confundir unidad con incondicionalidad. Si uno confunde eso, indudablemente está cometiendo un error. Yo creo que la unidad de la UDI es fundamental, pero la unidad en base a estrategias que podamos conversar y discutir. Yo creo en la unidad de la UDI y creo que la UDI está unida. Lo que pasa es que hay distintas opiniones y distintos matices que hay que confluir dentro de la institucionalidad de la UDI, Comisión Política, Consejo Erectivo Ampliado, Consejo General, para llegar ahí a una conclusión que nos pueda salir, una oportunidad que nos permita salir de la dificultad que tenemos. Y eso se hace en unidad. Uno puede tener opiniones distintas, puede tener visiones distintas sobre determinada coyuntura, pero eso en nada significa que tienen que tener desunión. Porque lo otro sería tener una incondicionalidad, que alguien dice, ah, y todo detrás de eso. Eso jamás se ha hecho en la UDI. Siempre en la UDI se han discutido duramente e intensamente todas las estrategias. Y esta, que a mí me parece que fue equivocada, no había sido discutida en ninguna de las instancias más masivas, más participativas de la UDI. Ahora, uno también de los últimos días, o más bien de estas últimas 48 horas, tras la salida de Silva, escucha también hablar de esta, como dijo Coloma ayer, esta amalgama entre experiencia y juventud, parodiando también a Arjona. En su opinión, ¿qué es lo realmente importante al momento de pensar en la persona que se va a hacer cargo de la UDI en un momento de crisis como este? Es el recambio generacional, es llamar a los excoroneles, es una cara conocida, en su opinión un poco más personal. ¿Qué características debiera tener esa persona? Yo creo que el debate generacional es un debate absolutamente insustancial, que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que la gente de la UDI y nuestro electorado quiere son posiciones claras, estrategias nítidas y objetivos plausibles de conseguir. Y quien lidere eso tiene que ser un dirigente o dirigente con capacidad política. Nada más que eso, sea joven, viejo, hombre, mujer, no importa. Lo que sea que tenga la capacidad política de liderar un proyecto que verdaderamente logre movilizar a la UDI, logre convocar a nuestro electorado y logre salir de este estado de inmovilismo que nos encontramos. Javier Macaya dijo que nadie podía restarse a la posibilidad de comandar la UDI o de colaborar en este nuevo proceso. ¿Usted en eso está dispuesto, está disponible eventualmente si alguien le dijera señor Pérez, usted puede ser el nuevo presidente de la UDI? ¿Cómo lo ve? A ver, yo siempre lo he hecho a colaborar y lo he expresado con absoluta fuerza. No soy candidato a presidente de la UDI, creo que nadie me va a pedir ser candidato a la UDI, creo que no soy la persona adecuada para dirigir la UDI en este momento, pero siempre adecuada, por condiciones más bien de carácter política, por condiciones personales, por vivo en provincia, digamos, por una serie de elementos que hacen que tenga cierto carácter de dificultad y por lo tanto para mí no es importante hoy día quién dirige. Lo importante es hoy día que nos juntemos, conversemos, discutamos, debatimos y logremos sacar una propuesta de futuro y que quien la dirija sea un hombre o una mujer de la UDI con capacidad política. Y en eso yo estoy dispuesto a colaborar, pero no tengo ni las condiciones ni las capacidades para ser el presidente de la UDI. Senador Pérez, usted hace algunos minutos me decía hay que dar señales concretas a la ciudadanía, hay que responder de una manera eficiente los requerimientos que hoy día el electorado de la UDI también está demandando del partido al que pertenece usted. ¿Eso qué más significa? Ya Silva Moreira decidieron dejar su cargo, pero ¿qué más? Cuando vemos que todavía siguen siendo cuestionados senadores, militantes del partido, que su militancia está plenamente vigente y ustedes han dicho hay que esperar que los tribunales funcionen, pero ¿hay una señal política que mandar también o no? La señal política tiene que ser política. Yo creo que la UDI tiene que hacer mucho énfasis hoy día en defender principios y valores. Y uno de esos principios y valores es la economía libre, es la economía de mercado. Y decir con mucha fuerza que quien se colude, quien abusa, quien transgree la ley, está en contra de la economía libre y la economía de mercado. Y por lo tanto, esa es la señal política. Lo otro a mí me llama mucho la atención, esa suerte de tentación de alterar las voluntades populares y decir que alguien que fue elegido popularmente, que tiene un mandato legítimo de la economía, tiene que salirse. Los únicos que pueden hacer eso son los tribunales de justicia y debemos ser muy categóricos en eso, porque si no existe la tentación que vía la presión de grupos interesados, salgan para afuera personas que fueron elegidas por el pueblo. Yo no sé por qué eso no estuvo presente, por ejemplo, en el conflicto de la Universidad de Arsis. Porque en su momento no estuvo presente en el escándalo Mugate y ahora en la UDI la presión debe decir que quienes fueron elegidos popularmente tienen que salir. Los únicos que pueden decir que una persona no puede ejercer el mandato popular son los tribunales de justicia. Yo no soy juez, los medios no son jueces, respetemos la decisión de los tribunales. Lo que pasa es que se lo preguntaba, senador, básicamente apuntando a que yo no sé si está dentro de los lineamientos de la forma de actuar de un militante de la UDI que se le esté pidiendo plata a un empresario para financiar una campaña o para tapar la deuda de una campaña que dejó. Por eso es que la pregunta apuntaba estrictamente a lo político porque uno entiende que es la justicia la que tiene que decidir cuando alguien es inocente o no, pero es un partido el que debe dar una señal respecto de militantes que probablemente tuvieron actuaciones que no son ilegales pero que se son éticamente reñidas. A eso apuntaba la pregunta. Y yo le respondo, estando hoy día ese tema en los tribunales de justicia tengamos la confianza, la tranquilidad y la mesura de todo. Yo creo que respecto a la situación particular de personas yo creo que lo que corresponde a esperar la decisión de los tribunales las decisiones políticas es lo que uno plantea como de aquí al futuro como políticas para enfrentar la situación de las empresas para enfrentar la situación de la injerencia del dinero en la política. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero alterar la voluntad popular de una manera tan fácil y después que resulta que no hay nada ilegal que haga en una situación de injusticia me parece que eso es extraordinariamente riesgoso. Senador, le quiero agradecer muchísimo estos minutos de conversación que tenga una buena tarde y un buen fin de semana también. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien a Dios. Gracias.